El día de hoy es nuestro primer día en Universal, y hemos elegido hacer Island of Adventure. Pero Malú tiene la mejor esposa. Vamos a ver, la verdad estoy impresionada, está hermoso. Ya estamos en Island of Adventure. A esa montaña rusa de Hulk, no me subo ni loca. Lo juro que me deja, yo que tengo miedo. Ya me mareé ya de solo verlo. Yo por ahí no paso. Yo sí que no paso. No paso por ahí. Con el Spiderman cerca, el problema no puede ser tan lejos. ¿Sabes lo que significa el problema? No, 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 no. No, 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 no. Wow, acabamos de salir de The Amazing Adventure of Spider-Man. De verdad, no tiene idea, es el mejor juego que he subido en toda mi vida. En toda mi vida, en toda mi vida. Increíble, este es el primer juego que hemos hecho. Se los recomiendo que lleguen y hagan este en Island of Adventure porque está ahí no más. Primera vez que vengo, está demasiado alucinante. Me encanta. Estamos subiendo ahora un juego de agua de Popeye. Vamos a ver qué tal. Acabamos de salir del botecito de agua del juego de Popeye. Alucinante. Viene acá. Estoy con las zapatillas empapadas. Alucinante. Parece que estás en un río así a toda velocidad. Buenazo. Te mojas, increíble. De verdad que si viene, no, dejan de salirse acá. Bravazo, bravazo. Como si estuvieras en los rápidos en el río. Imperdible. Buenazo. Me encanta. Bueno, probaremos total esto de Kong. Me da un poco de miedo porque veo que todos los juegos acá son fuertes. Que esperen. Que me esperará. ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Vamos! Bueno, aquí atrás empieza la parte de Jurassic Park, pero nosotros estamos viendo a la parte de Harry Potter. ¡Qué emoción! ¡El castillo de Howard! ¡Chase! ¡Chase! Bueno, vamos a entrar al simulador que está ahí dentro del castillo. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Vamos a ver! 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 ¡No, esta semana! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, acabo de salir del juego que está en el castillo de Harry Potter. Tienen que hacerlo. Es verdad, alucinante. Tus pies están colgando. ¡Estás como... y en verdad estás ahí y esta es toda la parte de jurassic park síganme los juegos estamos para entrar al juego de jurassic park es en un barquito y como que acá es una bajada chévere pero aparte como que he visto la experiencia de ver a los dinosaurios por favor, esto es Claire Dior por favor, restan quietos tenemos los asesinos fuera de la mesa la verdad que acabo de hacer este juego está increíble, es el de jurassic park no deben dejar de hacerlo, de verdad ¡buenazo! esa caída es épica vamos a conocer a Zeus y Nancy ¿qué te pasa con el animal? para el niño ¡ay qué lindo! ya va qué misterios habrán en este lugar del parque de universal la verdad que universal está realmente increíble sí 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 si hubiera sabido hace muchos años que hubiera venido de verdad que sí tienen que venir ¡hermoso! ¡hermoso! ¡Hola mis viajeros hermosos! los saludo a Naiz desde el hermoso parque de Universal Studios en Florida la verdad estoy feliz, fascinada con estos parques de Universal ayer he estado en Ice Love on Adventure por primera vez y realmente me ha fascinado así que estoy recontra emocionada por conocer todos los misterios que nos esperan en este parque así que acompáñenme en esta nueva aventura para recorrerlos juntos ¡vamos! ¡yay! obviamente tenemos que entrar con mascarilla realmente están teniendo y usando todos los protocolos y acá estamos frente a Universal ¡yay! primera canción ¡yay! 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 ¿a cuál vamos a ir? ¡ah no! ¡ah no! ¡acá estamos con las estrellas! ¡ah no! ¡ah no! ¡ah no, acá estamos con las estrellas! ¿Soy yo o es Marily Morrow? Hola Hola, ¿sabes? ¿Estás Marily? Sí Sí, es Marily ¡Wow! Vamos, vamos a ver ¡Oh, Dios mío! Vamos, Jimmy Jimmy Ray ¡Ay, aquí estoy en el día de los representadores que han habido el de una show! Siento que estoy acá en el set con Jimmy Con Jimmy Ray Me dice mi hija que había un montón de reviews en internet, en YouTube De que esta atracción era muy mala, que deberían quitarla Yo les digo que desde mi perspectiva me pareció increíble Uno de los mejores que me he subido Es alucinante, o sea, no les digo más He estado por Nueva York He estado en la luna y realmente lo he sentido Porque es un 4D con lentes Sacan su horario y es genial, de verdad Una de las cosas imperdibles que vienen aquí Estoy llegando a un lugar que realmente me emociona Porque me moría por probar Por acá tenemos la famosa Crosstiburgo ¡Wow! Hay una colaza para entrar, así que no la haré Pero me imagino que debe ser deliciosa Ustedes saben que soy fan de la cerveza Y miren que cerveza tenemos acá ¡La cerveza DAF! ¡Oh Dios mío! Voy a probarla Voy a probarla La verdad que siempre he tenido esas ganas de saber a qué sabe la cerveza DAF Así que hoy les diré cuál es el verdadero sabor de la cerveza DAF ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un saludo de corazón 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 Tanto Island of Adventure Y este Universal Resort Me ha encantado Me ha fascinado Nunca me imaginé que eran tan bonitos La verdad Me llevo recuerdos maravillosos Y unas experiencias que no pensé vivir jamás en mi vida Porque hay juegos que en realidad te trasladan Te vas a otro mundo En el mundo de las películas Por acá te trasladas a Nueva York A Hollywood Es increíble, de verdad Así que si tienen la oportunidad de venir No lo duden Vengan por favor Universal los espera Y si aún no estás suscrito a mi canal Porfa, no te olvides de darle click ahí En el botoncito rojo Y activar la campanita que me ayuda así un montón Bueno, hasta la próxima aventura ¡Yay!